¿Qué serían los efectos? ¿Y qué serían los efectos? Sería analizar no solamente por qué pasa sino qué pasaría en el caso de los efectos Sí, a ver la pregunta sería en este maremán de datos ¿Qué pasaría si tomo a los que han sido peor evaluados? ¿Los que han sido peor evaluados en qué coincidirían? De tal manera que lo que hago es mirar una relación inversa tomo a los que han sido peor evaluados y rastreo los que han sido peor evaluados ¿Qué características tienen? Mira, esta persona ha sido peor evaluada pero ¿Esta persona qué características tiene? Y aquí tengo todas las características ¿Eh? Tiene una edad determinada ¿Eh? Se pone en el ramo de las más mayores Tiene un género determinado ¿Eh? Pues tiene tal tipo de género? O sea, tal Otra que ha sido mal calificada Otra que ha sido mal calificada De tal manera que luego de lo que se trata es de mirar si hay alguna coincidencia ¿Sí? Para decir Miren Estamos viendo en este estudio que los peor calificados suelen tener estos rasgos Por lo tanto ¿Qué estamos hablando aquí? No de explicaciones sino de efectos Lo que estamos hablando aquí es de predicciones Si esto fuera cierto Resulta que si los más peor o los más insatisfechos tienen estas características comunes Habremos de pensar que un profesor insatisfecho normalmente